Esta semana se conoció el dato de cuánto le iba a costar a quienes tuvieran que renovar su contrato de alquiler, cuánto más le iba a costar un número que la verdad alarmó, porque si bien sabemos que viene en clara escalada, bueno, el 92% que conocimos esta semana nos pareció muchísimo y para el bolsillo también. Para hablar del tema estamos en comunicación con Ezequiel Vergara, él es presidente de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, Asociación de Consumidores, para hablar de este tema. Buen día, Ezequiel, ¿cómo te va? Magdalena te saluda. Buen día. Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, hola. Hola, buen día, Ezequiel, ¿cómo te va? Sí, buen día. Bueno, queríamos, lo primero que queremos saber es cómo puede hacer el inquilino en estos casos, ¿no? Ya las subas se han incrementado, se han elevado un 92% y el bolsillo no lo sostiene, porque obviamente los sueldos, por poner un parámetro, no logra equiparar este tipo de costos en algo tan importante como es la vivienda, ¿no? No, sin dudas ha sido un desacierto algunas de las modificaciones de la ley de alquileres y son las causantes de este problema que tenemos ahora. En realidad hay que poner las cosas en su contexto económico, ¿no? El tema del aumento de los alquileres tiene dos causas fundamentales. Una causa es bastante obvia y tiene que ver con la inflación. Es decir, si hubo una inflación del 100%, conforme al INDEC, entonces es muy difícil que los alquileres no tengan un aumento de ese mismo orden. Lo que en realidad se está produciendo es la pérdida absoluta del valor del peso. Es decir, el peso no vale nada y por lo tanto las cosas y los servicios se encarecen a vista de cualquier consumidor inquilino o, bueno, cualquiera que tenga que pagar algo, se da cuenta de que en realidad no le alcanza o nominalmente el precio se eleva. Y una segunda causa, que es donde, más allá de que en la primera, el principal responsable es el gobierno, el principal responsable es la inflación, y si se solucionara eso sería mucho más fácil para todos los consumidores, no solo para los inquilinos, poder hacer un cálculo de sus cuentas y demás. La segunda cuestión tiene que ver con esta modificación de extensión a tres años en el plazo y esta intervención en el precio que hizo que muchos propietarios directamente sacaran del mercado sus inmuebles. Retiraron los inmuebles y eso tuvo como consecuencia una menor cantidad de casas, de departamentos, y por lo tanto un aumento del precio. Siempre que se restringe la oferta, aumenta el precio en relación a la demanda. Una ley económica. Y eso tuvo que ver justamente con que el gobierno no evalúa bien. Nosotros eso lo advertimos como asociación de consumidores inquilinos con participación en el Congreso. Reiteradamente le dijimos a los legisladores, a diputados específicamente, que iba a pasar esto. Y bueno, por supuesto hicieron a Dios sordo, no prestaron atención a los especialistas, y ahora la consecuencia que tenemos es esta. Muchos propietarios han retirado los inmuebles del mercado y los inmuebles están por tanto carísimos como nunca antes en la historia de Argentina. Se han elevado muchísimo y el impacto en el sueldo de una persona también es mayor. Es decir, es paradójico porque para el propietario alquilar rol es rentable y para el inquilino pagar el alquiler es casi una imposibilidad económica por los precios. Así que ambas partes han sido muy perjudicadas y luego el principal responsable de esto es el gobierno. Claro. ¿Existe algún recurso administrativo, jurídico, al que el inquilino pueda recurrir? Digo, hablando en torno a los precios, ¿no? ¿Existe alguna medida? Lo que ocurre es bastante complicado porque en realidad es el gobierno quien estableció este mecanismo de precios para proteger a los inquilinos. Es decir, si uno invoca la ley, la ley está hecha para proteger al inquilino. Lo que pasa es que en la práctica lo perjudica porque es una mala aplicación de la ley. Y no hablo específicamente de este gobierno, ¿no? Sino de todos los últimos gobiernos que han venido sucediendo porque recordemos que la ley del inquilino se aprueba en el contexto de la pandemia, pero ya venía del gobierno anterior. Es decir, más allá del color político partidario, podríamos hablar de los políticos en general y los diputados y senadores que fueron advertidos de esta problemática y que hicieron obvio son los responsables. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Y bueno, primero, es una cuestión muy difícil que es solucionar la inflación. Bueno, cuando no hay más inflación no va a haber aumento de precios de nada. De hecho, los aumentos de precios son una consecuencia, en primer lugar, de la inflación generalizada que tiene que ver con que el gobierno no cuida la moneda. En segundo lugar, y específicamente para los alquileres, lo que habría que ver es volver a un régimen de dos años, sacar la intervención sobre el precio y eso animaría a los propietarios a volver a volcar las casas al mercado. Sumado a eso, lo que podrían hacer también es sacarle, o mejor dicho, darle beneficios a los propietarios por poner los inmuebles en alquiler, ¿no? Sacarle impuestos, sacarle complicaciones burocráticas y por el contrario darle beneficios. De esa forma, seguramente muchos propietarios volverían a poner las casas en alquileres y a mayor cantidad de inmuebles también sería una forma de estimular que bajen los precios. Y después, finalmente, la forma universal de mejorar los precios de alquileres tiene que ver con construir más viviendas, ¿no? Si se construyeran más casas, y esto el gobierno lo puede estimular a la construcción de viviendas para alquiler, generaría también eventualmente una baja en el precio de los alquileres. Claro. Estaba en la agenda el año pasado el tratamiento, la revisión de la nueva ley de alquileres. ¿En qué quedó eso? No, no quedó en nada. De hecho, la propia ley de alquileres tardó muchísimo en salir. Cuando sale, hay dos artículos fundamentalmente que generan todos estos problemas. Y ahora, de nuevo, está en permanente discusión, pero nada concreto. Yo, sinceramente, no veo con mucha expectativa que, dado los problemas que tiene el gobierno en este momento, realmente saquen una ley de alquileres protectoria. Más allá de que presentaron proyectos y demás, pero, de nuevo, son proyectos que no están viendo la situación concreta del mercado inmobiliario. Están a espaldas de eso y pretenden, con el látigo, tratar de fijar los precios, ¿no? Como si fuera una cuestión de que el Estado pudiera fijar los precios cuando claramente ya ha fracasado en ese intento y ahora parece que quisiera insistir, ¿no? Como querer ser el mismo gobierno el que fija los precios, lo cual no ha funcionado en ningún país del mundo y, evidentemente, acá tampoco está funcionando, porque ya con esta intervención lo único que hubo fueron aumentos generalizados. Por eso la situación es tan compleja, ¿no? La verdad es que, por lo menos para este año, vemos muy difícil que se realice una ley de alquileres, considerando todo lo que tardó en dictarse la última reforma del Código Civil que se da la ley de alquileres por los medios. Bien, Ezequiel Vergara es abogado y presidente de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino. Muchísimas gracias, Ezequiel. No, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas. Un saludo. Bueno, tres minutos para las once de la mañana. Uno de los puntos de la nota que hacía Magda, la construcción de viviendas, ¿no? Bueno, pero es lo que hemos venido hablando, abeja. Todos estos temas los hemos venido conversando días pasados y sabemos que cuando el Estado pretende regular, como lo dijo, con el látigo, pretenden regular y ordenar esto con el látigo y no ordenás que hace el que tiene una propiedad, lo desalentás, no lo pone más en alquiler y listo. Bueno, así estamos, ¿no? Claro, con un panorama negro, ¿no? Porque no se ve una solución, en el corto plazo al menos, de esto que tiene que ver, por un lado, con el problema que le generó a quienes tenían propiedades y las ponían en alquiler y por el otro, la parte más vulnerable de esta cadena, que son los inquilinos. ¡Gracias!